¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de RebusX con esta nueva temporada de Solar Raid. Seguimos con esta temporada 4, última temporada de este año 7 y hoy, amigos y amigas, que ya he terminado todos los exámenes importantes que tenía del año, pues ya me puedo centrar un poco más en esto. Hoy, en este vídeo, vamos a hablar del Crossplay, el Crossplay Edition, que era algo que íbamos esperando desde la primera temporada, desde que empezó el año y hoy. Y finalmente, bueno, el 6 de diciembre, que es cuando sale esta temporada y estará disponible para todo el mundo, esta temporada Solar Raid, saldrá de manera oficial el Crossplay y el Crossplay Edition. Y en este vídeo vamos a explicar cuál es, en este caso, la fase final o cómo va a acabar saliendo de manera oficial ya el Crossplay y el Crossplay Edition, que como digo, está confirmado para esta temporada 4, Solar Raid, que como digo, saldrá el día 6 de diciembre. No quiero tirarme mucho tiempo comentando esto, van a ser 5 minutos, luego os voy a dejar con un gameplay muy guapo que grabé en la nueva temporada y os recomiendo que dejéis un like, una suscripción al canal, que es completamente gratis. Por supuesto, si te gusta el vídeo, si te encanta Rainbow Six, te animo a que te suscribas y que abajo en los comentarios me dejes tu punto de vista, tu opinión y cualquier duda para, en este caso, responderse. ¿Por qué? Porque ahora, como tengo tanto tiempo, pues os estaré prestando bastante, bastante atención. Pero, amigos y amigas, vamos a ver qué, bueno, qué nos dicen aquí, que por cierto, lo he tenido que coger de la retransmisión de Twitch, de Twitch, perdón, que hicieron hace 3 días, porque en YouTube no lo encontraba. Pero bueno, como son 5 minutos, al final esto os explico bastante rápido, no tiene mucho problema. Aquí tenemos a esta chica que nos va a explicar un poco todo, tranquilos, porque vosotros, como no entendéis inglés, al igual que yo, tranquilos, no pasa nada, os lo explico yo. Pero, bueno, como es del directo, es lo que tiene, ¿vale? A ver, amigos y amigas, lo primero que todo, el crossplay, ¿vale? El crossplay, como bien estáis viendo aquí, básicamente, es la gente que va a poder jugar con otras plataformas, tan simple como eso, ¿vale? En este caso, la gente de consola de Playstation van a poder jugar con la gente de Xbox, ¿vale? Y, en este caso, la gente de Luna va a poder jugar con la gente de PC, que esto ya lo sabíamos y esto ya estaba a día de hoy, pero bueno, eso es indiferente. Lo más importante es que ahora la gente de Playstation con la gente de Xbox va a poder jugar entre ellos y eso, la verdad, que está bastante, bastante guay. Tan solo como eso, de momento, PS4 ni Playstation con PC ni Xbox con PC están disponibles. Ojalá que en algún momento acabe llegando, pero de momento eso no es viable. Así que, como digo, consolas con consolas y PC con Luna que no lo conoce ni su puta madre, ¿no? Seguimos, brava, increíble, maravilloso, vale, bien, bueno, aquí lo hice, ¿vale? Perfecto, aquí lo veis un poco más esquematizado, la verdad, me pasa por, pues bueno, por acelerarme un poquito. Aquí veis lo del tema del crossplay, que en este caso, consolas van a poder jugar con otras consolas y empecé con Luna que eso ya lo sabíamos. Maravilloso, maravilloso, vale, increíble, dos comunidades, tal, no sé qué, estoy muy contenta, estoy muy ilusionada, increíble. Maravilloso. Bueno, aquí te enseñan un poco cómo invitar, ¿vale? Cómo invitar a los jugadores de otra plataforma, en este caso Series de Play, pues te van a enseñar a cómo invitar a jugadores de Xbox, que está bastante, bastante bien, ¿vale? Por la overlay de Ubisoft Connect, ¿vale? Esto, como digo, en Xbox, una persona de Xbox va a salir, le va a salir aquí un apartado de Ubisoft Connect y podrá invitar a sus colegas desde ahí, ¿vale? Carlos, ahí lo encuentra, tal, no sé qué, le envíala a esta y mantecón de extremo. Ya podréis jugar, ¿vale? Por Ubisoft Connect, ¿vale? Bueno, también el sistema de comunicación con el tema del crossplay de, bueno, entre consolas, entre PlayStation y Xbox, pues bueno, va a haber un tipo de sistema de comunicación para que os podáis hablar entre vosotros que podréis activar y desactivar, ¿vale? Esto tampoco tiene mucha historia, la verdad. Aquí lo dicen, maravilloso. Sí, me encanta, la verdad. Y bueno, ahí PC con Luna, que eso no nos importa a nadie, ¿no? Como digo, el tema de la comunicación, pues eso, ¿no? Habrá una opción que ahora la enseñarán, donde podéis activarla. Para, en este caso, poder comunicaros con una persona de Play si eres de Xbox. Aquí la enseñan, ¿vale? Lo del tema del crossplay matchmaking. Bueno, podrás... Bueno, sí, esto es otra cosa. Lo del tema del crossplay matchmaking, podrás activarlo o desactivarlo. Esto ya estaba en PC. Por Luna, ya lo sabéis. Y en consolas, pues bueno, lo podrás activar o desactivar. Si lo activas, estarás jugando contra gente de Play. La gran mayoría de veces, y también con gente de Xbox. Y si lo desactivas, solamente estarás jugando con gente de tu plataforma. Si eres de Xbox, o bueno, jugarás solo contra gente de Xbox, ¿no? Así bastante guay. Maravilloso. Y lo de abajo, pues es lo del crossplay communication. ¿No? Me encanta. Vale. Bueno, y lo importante. Perfecto. Viene para esta temporada. Bueno, y ahora viene el crossplay edition. Lo más importante, y yo creo que... Bueno, realmente las dos cosas son muy importantes. Pero lo del crossplay edition me ha gustado mucho más que el crossplay. Porque obviamente no me hace la misma ilusión que... Bueno, entre vosotros podéis jugar. A mí me hacía mucha ilusión que los de consolas pudiesen jugar con los de PC. Cambiaría completamente el juego y creo que sería muy positivo para él. Y diría que en un futuro va a acabar llegando. Porque eso 100% yo creo que va a acabar pasando. Pero de momento no es viable. Así que veremos a ver qué pasa. De momento solamente consolas y consolas. Bueno, con el crossplay edition es diferente. Ahora, con el crossplay edition tú podrás pasar tanto una cuenta de Play como una cuenta de Xbox, por ejemplo. La podrás pasar al PC y fusionar la cuenta de Xbox con, en este caso, tu nueva cuenta. Bueno, fusionar no es la palabra. Ahora, fusionar, puedes fusionar dos cuentas a la vez. En el sentido, tienes una cuenta en Play y tienes otra cuenta en PC. No quieres perder la progresión de ninguna de esas dos cuentas. ¿Qué puedes hacer? Fusionarlas. Existe la posibilidad de poder fusionar estas dos cuentas para que no pierdas élites, para que no pierdas chapas de reconocimiento, para que no pierdas créditos R6, para que no pierdas tu nivel y ese tipo de cosas. Vale, y por supuesto, obviamente, podrás, en este caso, pasar tu cuenta a una cuenta completamente que acaba de empezar perfectamente. Quiero decir, tienes tu R6, en este caso, en consola, tú lo puedes pasar tu misma cuenta a PC sin ningún problema. Y esto, pues bueno, lo que os estoy explicando es el tema de la fusión de cuentas. De Xbox, quieres pasar tu cuenta a Play, porque, oye, te has comprado una Play y te apetece, también lo puedes hacer. ¿Vale? Pero lo más importante es esto, el tema de las fusiones de cuentas, ¿no? Tú tienes una cuenta en Xbox y tienes otra cuenta en Play, tú te puedes fusionar a esas dos cuentas y dejártela en una plataforma y tendrás las dos cuentas fusionadas. Eso es la polla, quiero decir. Eso es increíble, ¿no? Así que, la verdad, que está bastante, bastante guay. Esto, no sé por qué meten aquí el sistema de reputación, la verdad. Pero, realmente es eso, amigos. Realmente es eso. Tampoco hay mucho más longitud en esto, la verdad. Sí, aquí lo he explicado un poco todo. Así que, chavales, sin más, espero que os haya gustado. Una explicación breve y concisa. No tiene mucha más complicación. Así que, quiero que abajo en los comentarios, pues, bueno, me deis vuestro punto de vista. Y ahora, os voy a pasar con una partida muy, pero que muy top. Así que, un like, una sobrevicio, os agradece. Y vamos directamente a la partida. ¡Chau! Me da putísima locura, tío. La verdad, no puedes abrir ahí, ¿no? Es farda. Vale, bueno, vamos a abrir una de aquí. ¿Puedes abrir aquí? Yo creo que no tengo esto, ¿no? Vale, esta gente está haciendo aquí sus cositas. Maravilloso. Si no puedes abrir, abro yo. Abro yo, tranquilo, tranquilo. Vale. Ok. ¿Me has roto dentro, no? ¿Qué perro es eso? A ver. ¿Está por aquí Solis? Ah, mírala. ¿Es esa, no? Sí. Bueno. Tenemos un tío aquí a la izquierda, ¿eh? A ver si utilizo la habilidad y la puedo matar. No, es que... No, es que... Bueno. Acabamos con el dame. Bueno. Tengo un tío detrás mío. A ver si viene, tío. Es que no activo la habilidad, tío. Ah, no. Esa es una cámara de estatus. Esa que era la... Es que no usa la habilidad, tío. Ah, no. Es el pulso, ¿no? Mala. Mala. Puse contra IQ. Counter versus counter. ¿Dónde estás? No he marcado... Qué puto. ¿Qué puto? Está tan pequeño. Fija la puerta. Está emocionante. Va a dañar. Uh. Está en juego la copa. Pistón. ¿Dónde está el tío este? Sí. Ja. Cuál ratón. 20 segundos. El marcado artículo 24. Veis. Seguido. ¡Uh! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Que comor es, tío! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡De punto milagro, tío! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡El movimiento de caderas, eh! ¡Joder, macho! ¡El movimiento de caderas como te cunde como 30 veces, eh! ¡Joder, tío! ¡Ja, ja! ¡Está guapa, está guapa, está guapa! ¡Ese momento, la verdad, que ahí está chulo, tío! Es que quería irme a por él, chavales. Sabía que si no estaba ahí porque lo estaba escuchando detrás. Digo, vale, si el tío no está aquí, literalmente el tío se ha ido para abajo. Digo, tengo que ir a matarlo porque el tío obviamente se ha ido para abajo para tirarme el C4. ¿Entendéis? Pero digo, no. Vamos a ver, este tío... ¡Este tío no se me escapa! ¿Para qué voy a plantar yo sin plantar ese pussy, joder? ¡Ja, ja! ¡Hostia puta, tío! ¡Plantar ese puto pussy, hostia! Vale, eh... Me voy a poner una Docaevi, va. Me voy a poner una Docaevi, que Docaevi también... Es un operador que le hace bastante, bastante con del... Eh... Solis, como tal. Así que vamos a ponerlo. Eh... Tipo, habría que abrir aquí, tío. Habría que abrir aquí. La verdad, con Thermite. Pero bueno, es que en ningún momento estamos abriendo con Thermite ni nada, ¿sabes? Entonces... Pues bueno. La verdad que se complica un poco el de Mario, ¿no? Pero bueno. ¡Ha estado guapo eso, eh! Gente, dejadme abajo en los comentarios que os ha aparecido todo. ¡Ja, ja, ja! Es la carrera ahí entre uno y otro. Es que plantar es un poco de... No sé, tío. ¡Ja, ja! Próximo video. Lo persigo por todo el mapa. Increíble. Vale. No, ha estado guapo, la verdad. Vale. ¿Podemos abrir aquí? Oh, sí. Perfecto. Vale. Vale. Maravilloso. Ok. Vamos aquí. Ahí está. Nice. Vale. Pero, 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 pero... Bueno, me estás, me estás matando desde arriba, tú. Me estás matando desde arriba, tú. Me voy a ir por aquí y estás, sos. Víderamente, tú. ¿Qué cojones? La madre que me parió, tú. C the line Greek. Vale, vale. Vaya te la, tú. Vaya te la, tú. Literalmente, vaya te la, tú. No, dale. Vaya te la, tú. Pero eso tío. Pero, literalmente, eso tío. Vamos, tío. Quita, coño. Tengo gente por aquí, ¿no? Oh, pero ¡Ah, qué pena, tío! ¡Joder, lo he pillado, coño! ¿Vale? ¿Me vas a salir? Joder, coño, ¿verdad? Esa gente, tío Es que tengo al de arriba ¿Vale? Tengo este error Que me está tocando la polla, tío ¡Qué cabrón! No me conozco el mapa, tío Increíble Tengo 15 balas ¡Wow! 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 Creo que he aprovechado la peli ¿Puede ser el de...? ¡Ah, claro! Su dispositivo no lo ve Su dispositivo como tal no lo ve, creo Bueno, me he estado haciendo un lío ¡Qué flipas, la verdad! ¡Gente, lo vamos a dejar aquí! Me ha gustado Oye, no lo hemos terminado De la mejor manera Como a nosotros nos gustaría Pero igualmente Me ha molado Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Me ha gustado, la verdad Esta partida me ha gustado bastante Así que nada Espero que os haya molado mucho La exhibición se agradece Y bueno El día Y la fecha, en este caso Cuando sale la temporada Ya lo habremos dicho Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! ¡Adiós!